No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá eso me enseñó mamá eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto algo hermoso, algo divino lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que Te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que Te conocí Yo jamás lloré Vi la vida con dolor Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí No, yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero Te encontré Mira tu La vida en mí juzgá La vida en mí Mira tu huele B Yo jamás lloré Teowa Te No, yo jamás lloré Que no teيع Gracias por ver el video